Música Para hoy hemos preparado una serie de charlas para brindarles a ustedes una formación integral en lo que es el tema de marketing. En especial hemos elegido este marketing en momentos de crisis. Sé que todos estamos pasando momentos especiales que nuestra generación nunca ha vivido. Nosotros no hemos tenido estas... Hemos relativamente gozado de cierto entorno favorable durante estos últimos años, pero no hemos vivido una crisis grande, grande como la que estamos viviendo con esta crisis de salud, vamos a llamarle. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen nuestras empresas? ¿Qué hacen nuestros negocios en momentos como este? Que la verdad que no hemos vivido. Tal vez nuestros padres y tal vez los abuelos seguramente vivieron momentos, crisis, épocas difíciles, pero siempre supieron salir y siempre se remangaron con energía y con ganas. Para hoy hemos traído básicamente cuatro cosas que son fundamentales aplicar ahora, que se pueden aplicar ahora en marketing en momentos de crisis. Número uno, muy importante el aspecto de la actitud, el momento actitudinal. Y una persona que dirige, me voy dirigiendo a encargados, a jefes, tal vez gerentes de empresas y organizaciones, en donde básicamente tienen que tener la motivación bien alta, que de esta crisis realmente se sale, porque en algún momento va a terminar, seguramente que sí, y tenemos que tener la motivación nosotros bien alta para podérsela transmitir a la gente que trabaja con nosotros. Sé que no es fácil. Esto no es nada fácil, porque obviamente hay muchos que están en seguro de paro, muchos están en su casa preguntándose qué va a pasar con mi actividad y mi negocio. Y es fundamental mantener uno, la motivación uno, de saber de qué esto se va a salir y que tengo que de alguna manera transmitir aliento a los demás. Es como el timonel de un barco que ajusta las velas, agarra firme el timón y en época de tormenta tiene que sacar el barco adelante. Lo peor es ponerse a llorar y decir qué horrible, qué horror, no merecía esto. Bueno, pero la tormenta está y uno tiene que saber sortear con seguridad, con confianza y transmitir esa confianza. Primero sentirla uno, uno para poder transmitir tiene que sentirla uno y para sentirla uno tiene que estar convencido de estas cosas y así poder transmitir a su gente seguridad, tranquilidad y confianza, con nerviosismo, preocupación y llanto no se sale. Creemos que esa es la forma número uno de salir. Primera herramienta. Es fundamental eso, la actitud personal y la actitud que uno trasciende a los demás, transmite a los demás. Seguridad, confianza y saber de qué esta situación se sale. La número dos es fundamental, fundamental que en este momento que las empresas, no estoy hablando básicamente de las empresas agropecuarias que están trabajando, ni tampoco de alimentación que también están produciendo para que la gente pueda mantenerse, ni las de salud, ni tampoco las de farmacéuticas y de limpieza, que esas de alguna manera están trabajando fuertemente para mantener de alguna manera la salud y la seguridad de la gente en estos momentos. Pero sí de las empresas que están cerradas. Número dos, esas empresas que están cerradas, que están en cuarentena, que no pueden tener clientes. De alguna manera es fundamental mantener relaciones, vínculos con los clientes. Empecemos con los clientes más cercanos. Es fundamental tener a los clientes más cercanos, no para venderles, porque no queremos venderles en este momento, porque la gente ya no está pensando en eso, sino para de alguna manera construir relaciones. El activo más importante que tienen las empresas o las organizaciones son sus clientes. Son sus clientes y para eso es fundamental una llamada preguntándoles cómo están. No quiero venderles nada, simplemente saber cómo están, cómo se sienten, cómo están pasando. Y de alguna manera saber que me preocupa la persona, no es que me preocupe el cliente en sí, me preocupa la persona cliente, la persona que de alguna manera nos vemos todos los días cuando estamos en actividad. Fundamental mantener a nuestro equipo de gente de alguna manera con un llamado, de alguna manera con un mensaje, no sé, escrito, oral. Es mucho mejor la llamada, que tal vez sea más cálida, más, más, de que haya más comunicación. Obviamente presencial no nos podemos ver, pero una llamada sería lo apropiado para establecer lazos con el cliente. Sería la herramienta número dos de este marketing en momentos de crisis. Número tercero, número tres, lo que hablamos es, es fundamental aprovechar estos momentos. Estamos mucho en casa, eso está bueno, juntamos a la familia, hacemos actividades en el hogar, que tal vez antes hacíamos menos, ahora tenemos que hacer más. Pero fundamental aprovechar parte de ese tiempo, psicológicamente es bueno, mantener ocupada la cabeza pensando en mi actividad. Y es fundamental aprovechar para cultivarse uno. Cultivarse uno quiere decir aprender algo, quiere decir de alguna manera apostar al desarrollo futuro. Y en este tiempo, no digo ocioso, pero alguna parte del tiempo que estamos en casa, es fundamental mantener a la gente capacitada, entrenada, preparada para los próximos momentos que se vienen, que obviamente van a tener que ser momentos de lucha, de sacrificio y de empuje. Y para eso pensamos gente preparada, entrenada. Para eso ADM ha dispuesto, ha cambiado, desarrollado más las herramientas online para capacitar online. Los cursos están, que explotan básicamente, de gente deseosa de prepararse, de entrenarse, de educar, de usar parte de su tiempo para aprender. Tenemos todas las herramientas para darle a aprender. Aprovechemos este tiempo para invertir. No es un tiempo ocioso, sino es un tiempo para invertir. ¿Para invertir en qué? En uno mismo, en capacitarse. Entonces las empresas inteligentes capacitan a su personal. ¿Cómo? De alguna manera con herramientas online. Aprender, leer, mandarles materiales, mandarles archivos, videos para que vean videos sobre... Tenemos de ventas, de marketing, atención telefónica, manejo de quejas, motivación, actitud, trabajo en equipo, relaciones humanas, lo que sea, tareas técnicas o sociales. Pero cultivar eso es fundamental y yo diría que es la tercera gran herramienta, la capacitación del personal. El otro punto que tenemos para contarles es que, número uno, la motivación. Número dos, las relaciones con el cliente. Número tres, la capacitación de su personal. Esas son las tres básicas. Y la cuarta, no menor, la cuarta no menor, es tratar de, de alguna manera, prepararnos para el día después. El día después es el día que las empresas empiecen a funcionar. ¿Qué vamos a hacer? Todas las empresas preparamos planes anuales, preparando un año. Y creo que muy pocas tuvieron en cuenta este efecto coronavirus en sus planes. Pensamos que, bueno, podía llegar o podíamos llegar a zafar. Pero la realidad es que se instaló y se instaló y las empresas paran estas semanas de quietud. Y en estas semanas de quietud es muy importante mantener parte del tiempo al personal pensando en qué vamos a hacer, qué elaborar planes en donde nos podamos alimentar, en qué podemos hacer cuando salgamos de aquí. Establecer un plan detallado, metódico de visitas posteriores a nuestros clientes, a conseguir nuevos mercados, ver qué tipo de servicios podemos dar. Hay que repensar todo porque la situación nos cambió, nos golpeó y nos cambió. Y creo que todos en estas circunstancias aprendemos. Aprendemos a sobrevivir, que básicamente eso es lo que importa. Lo que uno está haciendo, cuidando el trabajo, no estoy cuidando el trabajo porque sí, ni a los clientes. Estoy cuidando a mí y a mi familia para tratar de sobrevivir con lo que sé, con mi actitud y con lo que tengo en la cabeza. Esto es ni más ni menos que aplicar la ley de Darwin, de Charles Darwin, elaboró en 1836 la ley de desarrollo de las especies, la ley de evolución de las especies, que dicen que las especies que se adaptan a los cambios sobreviven y aquellas especies que no se adaptan, perecen. La idea es adaptación al cambio. El ser humano hoy, que estamos hoy sobre la tierra, somos especies inteligentes, como especie humana somos especies inteligentes. ¿Por qué? Porque el entorno fue cambiando y nosotros fuimos adaptándonos a los cambios y hemos sobrevivido gracias a esa adaptación natural, selección natural a los cambios. Y otras especies muy colosas, ejemplo los dinosaurios, algo pasó en el entorno que no pudieron adaptarse y perecieron. Creo que esa metáfora de Darwin aplicada a las especies vale hoy muy fuertemente con esto que estamos viviendo. Seamos una especie inteligente que nos adaptamos y nos protegemos y nos cuidamos a los cambios, porque adaptándonos a los cambios sobrevivimos y aquellos que no perecemos. La idea es adaptarse al cambio. Y acá no vale con lamentarse, lo que vale es ponerse las pilas, entrenarse fuertemente, mantener una actitud rígida, tener el timón del barco y dirigirlo hacia la salida. Las especies que se adaptan a los cambios sobreviven, los que no perecen. Creo que esa moraleja es fundamental. Les resumo para terminar esos cuatro factores que decía de marketing en momentos de crisis. Número uno, mantener la actitud positiva de que dirige algo o un grupo de personas. Familia, negocio, empresa, lo que sea. Número uno, la actitud es fundamental. Y eso no se enseña, eso es un sentimiento interno. Saber de qué todos vamos a salir y tener la calma, la seguridad, la paciencia. Número uno. Número dos, mantener contacto con nuestros clientes. No perder de vista a nuestros clientes como personas. No como que te quiero vender algo, sino como personas. Preocuparnos por ello. Eso es número dos. Número tres, mantener a nuestro equipo de personas, de personal, en vez de descansando. Sí, obviamente que pueden estar descansando, pero cultivado. Cultivado significa de la mente, preparado y entrenado. Y hoy en día, digo, no desperdicien esa oportunidad para darle esa capacitación que las herramientas online son fundamentales. Esa es la tercera. Y número cuatro, no menor, es preparar un plan de salida, un plan de qué vamos a hacer con la opinión de todos nuestros empleados, qué vamos a hacer para cuando esto termine, cómo vamos a salir, qué vamos a visitar, qué vamos a hacer. Fundamental repensar todo de vuelta, pero sin duda, sin duda, que de esta situación salimos, pero salimos con inteligencia y salimos, como decía Darwin, adaptación al cambio. El entorno cambió, nosotros cambiamos y por lo tanto sobrevivimos. Cuidémonos. Muchas gracias.